Si están tan interesados en una Argentina próspera, ¿por qué no nos dejan pagar la deuda? Dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en Casa Rosada donde también remarcó que algunos quieren voltear al gobierno con ayuda extranjera. Un monotributista inscripto en la categoría D de hasta 96.000 pesos de ingresos anuales adquirió en un remate la camioneta BMW de Leo Fariña en 644.000 pesos. La AFIP pedirá que la justicia investigue su capacidad de compra. Los restos de Melina Romero, la adolescente asesinada y hallada la semana pasada a la vera del río Reconquista, fueron inhumados hoy en el cementerio municipal de 3 de febrero. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió al largometraje Relatos Salvajes de Damián Cifrón para representar a la Argentina en los premios Oscar y Goya. Tres futbolistas locales viajarán el domingo rumbo a China. Gago, Marchesin y Bangioni fueron convocados por el Tata Martino para los amistosos ante Brasil y Hong Kong el 11 y 14 de octubre en territorio asiático.